Voy a saludar, en este caso, a mi querido amigo, el señor, el doctor, Jorge de Bártolos, presidente del Colegio de Escribanos, el Escribanos en realidad. Bueno, pero es abogado también. Entiendo, entiendo. Jorge de Bártolos, que es presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Señor Bártolos, ¿cómo le va? Acá Ezequiel Navarro y Juan Dilon los saluda. Medio desprolijo estoy hoy con el café con leche y las medialunas que me trajeron y me hago lío. Pero bueno, sé para entender. ¿Qué tal, Ezequiel? Hola, Juan, ¿cómo estás? Encantado. Bien, bien. ¿Cómo estás, Cribano? ¿Bien? Bien, bien, bien. Por suerte, bien. Sí. Bueno. Empezamos un año para medir las tensiones, las cuestiones, cómo viene el año. Bueno, a ver, el índice de inflación, ahora el déficit fiscal. Pero en la vida real, en el día a día, ¿cómo empieza a desarrollarse la economía de Javier Milay? Y en el tema de, por ejemplo, compra y venta, perdón, de viviendas. ¿Cómo inicia este 2024? Bueno, la verdad que inicia como muchas actividades. Nosotros no podemos escapar a la generalidad de lo que es la situación del país. Empezamos con expectativa, ¿no? Venimos de un año 2023, comparado con otros, no muy bueno, más allá de un repunte que hubo a partir de octubre, en el cual aumentaron las compraventas. Terminamos en un promedio de un 20% arriba de años anteriores, en el 2023. Este 2024 que empieza, todavía no tenemos el cálculo de enero, pero estimamos que rondarán las 2.000 escrituras. Es una continuación aún del fin del 2023. Entonces, dentro de lo general, desde varios años, estamos todavía en números bajos. Ahora la expectativa, ¿no? Como la sensación térmica de lo que se siente en la calle, ¿no? Sobre todo ustedes, que es un sector que, a ver, la compra y venta de inmuebles, ustedes tienen clientes, tienen amigos, conocidos, y si se habla, ¿no? El activo en la Argentina, una propiedad en la Argentina en términos de dólar está barato, está muy barata la Argentina, comparado con cualquier país de la región, ¿no? Un departamento con metro cuadrado está muy barato. Entonces, algunos dicen, bueno, tengo expectativa, es un gobierno más promercado. ¿Se siente alguna, digamos, esa sensación de que, bueno, alguien va a sacar los dólares para comprar un departamento? Todavía hay muchas dudas. Bueno, los que tenían los dólares, eso ya sucedió para fin de 2023. Ese fue el empuje que hubo, que te comenté, a partir de octubre. En virtud de que las propiedades, como vos bien decís, estaban en un precio realmente bajo. Así que quienes pudieron hacerlo, lo hicieron. Hoy, al igual que hace mucho tiempo, los ladrillos no solo se ven como refugio en algunos casos de dinero, sino que todavía son importantes por lo que significa socialmente. El tener la vivienda, el poder quizás comprar otra para un hijo, si hay posibilidades. Con lo cual, sumado a lo que vos me estás diciendo de este nuevo gobierno, nosotros creemos que mientras los índices económicos y financieros se mantengan en esto, tendrían que subir. Pero bueno, de lo que estamos viendo, todavía no tenemos el cierre de enero, como te dije recién. Pero eso aún todavía no se ve en cantidad. Se ve en que no bajaron. Del año pasado que hubo un repunte para fin de año. Pero seguimos en los mismos números. En números muy similares, que son las 2.000 escrituras mensuales. Te llevo a cuestiones prácticas, de la vida práctica. Y algunas, como siempre digo, a veces lo que nos pasa a los periodistas, a mí en particular, en la vida diaria, me sirve como un termómetro. Quizás no el más fidedigno, pero un termómetro para plantear temas que le pueden preocupar a la gente, a la gente normal, que nos escucha. Y obviamente cuando este gobierno intenta, en principio, plantear desregulaciones o cuestiones que tienen que ver con facilitar cosas, con hacerlas más sencillas. Una Argentina muy trabada, muy complicada, querés comprar un auto y esto es un lío, mil papeles, mil quilombos, todo difícil. Todo cuesta más que en cualquier otro país, digo, de la región. Uruguay, Paraguay, Chile, es más sencillo. Y en mi caso particular, llevo tres años de una sucesión. De mi padre, que falleció desde tres años, y porque se equivoca uno, que el número de documento, que el juzgado, que el... Todo es un problema. Y la verdad es que, a ver, hay plata, hay un patrimonio que no se puede disponer, tengo que pagar impuestos, hay envejecimiento, no sabés si mejorar esa propiedad o no, porque decís, ¿qué hago con esta propiedad mientras tanto? ¿Con este auto tengo guardado en el...? Digo, ustedes, digamos, como un factor también de facilitar, ¿qué están viendo en esto? ¿Qué se puede hacer para generarle, digamos, por ejemplo, herencia, testamento? Bueno, nosotros, actualmente, o sea, y que ya venimos del año pasado, estamos trabajando en una ley que aún todavía no salió, tuvo dos veces estado parlamentario, normalmente se perdió, que era lo que se llamaba, lo que se llaman las directivas anticipadas de salud, con contenido patrimonial, que es algo que surgió a partir de la pandemia, y cuando... es a los efectos de poder facilitar actuaciones cuando la persona, por algún motivo, queda incapacitada y todo su patrimonio queda imposibilitado de poderse, no sólo transmitir a otra persona, sino de poderse administrar. Esta ley, lamentablemente, ya dos veces perdió estado parlamentario, es algo que se está utilizando mucho en Europa, y todavía no logramos que se vote, más allá de que hemos hablado con distintos bloques y todos están de acuerdo, pero bueno, no se reúne la Cámara de Diputados, el Senado, por distintos motivos, que nada tienen que ver con esta ley, y por eso la ley no se trata, y lamentablemente pierde estado parlamentario. Sí. También... Esto es la disposición en vía de los bienes, porque es legislación... Sí, 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 te entiendo, esto es... Sí, trabajamos mucho con el tema de las donaciones, también se ha visto, bueno, a partir de la reforma del Código Civil de hace unos años con respecto a ese tema, pero también, motorizado por el tema de la pandemia, la gente ve distinto el manejo de su patrimonio. Tomó conciencia que uno, quizás, de un día para el otro, no está más, tiene un inconveniente, y quiere dejar ordenado su patrimonio. Y por eso ha aumentado, no tanto lo que es la parte de testamentos, testamentos, acá no hay una tradición en este país de hacer testamentos, pero sí de la donación y la distribución del patrimonio, por ejemplo, a los hijos. Por eso las donaciones durante el año pasado han aumentado exponencialmente, y bueno, creemos que este año se va a repetir. Hubo un cambio de pensamiento en lo que es la administración del patrimonio, y justamente, y esto viene también relacionado, creo que con lo que vos decías, Juan, de no dejarle, entre comillas, el problema a los hijos de tener que hacer una sucesión, de tener que transmitir el patrimonio, dividírselo entre los hermanos, si hay hermanos, y esto no solo por el trámite que uno podría decir, entre comillas, burocrático de la sucesión, sino porque a veces la sucesión implica mucho más que el trámite judicial, jurídico en sí, sino que a veces revuelve muchas cosas familiares, muchos problemas. Ahora, ¿habría una instancia, digo, habría la posibilidad, Jorge, de alguna...? Y más si, como vos decís, se demora después tres años, ¿no? Sí. Digo, Jorge, ¿hay alguna instancia, algún planteo, distancia de simplificación de estas cuestiones? Es decir, por ejemplo, acercarse uno a una escribanía y poder decidir que es una autoridad pública, finalmente el escribano, que es, digamos, ese sentido que tiene de resolverlo entre las partes y no tener que ir a una sucesión. Digo, porque estamos hablando de regular, de facilitar la vida a la gente, esto en las donaciones, esto en las sucesiones. Bueno, no, en lo que es sucesiones, evitar la sucesión, obviamente que no se puede evitar, sí había en esta ley ómnibus, como se la denominó, había un anexo en el cual realmente era revolucionario porque transformaba, o sea, permitía, daba la posibilidad a la persona, si no era contradictoria, esto es, si los herederos no estaban peleados entre sí, diciéndolo para que la comunidad lo entienda, que en vez de ir a un juzgado e iniciarla en un juzgado, se pudiera iniciar la sucesión ante un escribano, obviamente con patrocinio letrado, es decir, de la mano de un abogado. Esto era optativo, según lo que salía, lo que aparecía en ese anexo de esta llamada ley ómnibus, que bueno, que quedó lamentablemente sin efecto, por cuanto la ley ómnibus se cayó. Claro, claro, era una opción, digamos, que no va en desmedro de nadie, sino una opción más que tenía la gente. Exactamente, 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 y que nosotros creemos que se iban a agilizar, pero los tiempos en una diferencia importante, realmente, ¿no? Jorge, ustedes están, digo, porque a veces... Creo que el objetivo último era únicamente mejorar a la comunidad, porque la que quería servir eso era... Quizás a gente como vos, que de golpe, por uno u otro motivo, que desconozco en el fondo, no le hemos hablado, pero están tres años dando vuelta para poder terminar una sucesión, ¿no? Bueno, expectativas, entonces, del mercado inmobiliario, en el mercado de... Bueno, que finalmente tiene que ver con si la gente va a confiar, va a desprenderse de los dólares, a poder movilizar todo lo que tiene que ver con la construcción, y bueno, ojalá que estas modificaciones, estos tratamientos y estas desregulaciones... La palabra esa desregulación queda extraña, ¿no? Pero me gusta más facilitar, ¿no? Facilitarle la vida a la gente que tanto lo necesita, ojalá que tenga tratamiento legislativo. Jorge, como siempre, gracias por este ratito. Gracias por tu tiempo, y un abrazo muy grande. Gracias, gracias, estamos en contacto. Un abrazo. Jorge Bartolo, presidente del Colegio de Escribano de la Ciudad de Buenos Aires.